Mismísimo Miguel Ríos, sean todos bienvenidos. Mismísimo Miguel Ríos. Mismísimo Miguel Ríos, sean todos bienvenidos. ¿Sabes qué? A mí siempre me gusta tener unos contos de esos, porque yo soy partidario de pensar, de decir, de que si hay alguien que habla mal de ti es porque algo estás haciendo. No sé si bien o mal, pero algo estás haciendo. Eso demuestra siempre movimiento, ¿verdad, Óscar? Así es. Óscar, muy buenas noches, campeón. Buenas noches a todos. Otra semana más. Bueno, pues como os decía, hoy solamente estamos tres, pero estamos lo suficientemente capacitados y venimos lo suficientemente preparados como para poneros a vuestra disposición uno de los mejores programas de la temporada. Eso, por supuestísimo. Y para empezar por todo lo alto, pues vamos a hacerlo con el deporte de aquí de Villarrubia. Alberto, veo que traes muchísimos apuntes. Veo que te has hecho no solo tus deberes, sino que también traes los del señor Pepe Doctor. Así que empezamos por donde tú quieras y empezamos como tú quieras. Pues bueno, pues haciendo un poco honor a Pepe, puesto que hoy no está, pues vamos a comenzar con el deporte base. No podemos dejar de hablarlo, puesto que no pasa nada, aunque en este él vamos a seguir comentándolo. En este fin de semana nos decía Pepe que teníamos que tener en cuenta que habían comenzado las interescuelas. Estas interescuelas, pues bueno, las contábamos con derrotas por parte del infantil, del alevín y del femenino en la ciudad de Puerto Llano. Y bueno, por lo menos se están comenzando esas participaciones de los jugadores del deporte base en Villarrubia de los ojos. Por otro lado, pues no hay que dejar de comentar partidos de lo que ha sido el Villarrubia, tanto en la categoría juvenil, que en este fin de semana nos encontrábamos con una derrota de los chicos de Diego Medina por un gol a cuatro ante el Sporting de Alcázar B, con un solitario gol de Alonso, que hacía ponerse por delante al equipo. Pues eso, teníamos esa posibilidad de empezar con buen pie, pero que rápidamente fue todo lo contrario. Nos metieron cuatro goles, algo a lo que no estamos acostumbrados en los chicos de Diego Medina, puesto que siempre nos tiene acostumbrados a buenos resultados, a buenas participaciones. Y bueno, decirte, Félix, que el próximo partido del Formac Villarrubia juvenil, pues será el próximo domingo, si no me equivoco, fuera de casa ante el Miguel Esteban. Y bueno, decirte que con esta derrota significativa por tantos goles, pues ha hecho que el equipo caiga hasta la séptima posición. El balance de esta temporada hasta ahora son cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Y bueno, pues un traspié de los chicos de Diego Medina, algo poco usual en ellos. Pues sí, se nos hace un poquitín extraño que pierdan los chicos y que lo hagan de esa manera. De esa manera, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues otra nota no positiva, digámoslo así, es una nueva no victoria del Formac Villarrubia B. Esta vez en casa, frente al Club Deportivo La Estrella, un empate a tres. Por lo menos hemos tenido algo de gol este fin de semana, aunque también hemos estado mal en la parte defensiva. Los goles los marcaron Dani Santos, Diego Medina y Carlos Arca, pero que no sirvieron para sumar de tres. Y bueno, pues el Formac Villarrubia B, que está ahora mismo antepenúltimo, en duodécima posición, con tan solo una victoria, un empate y cuatro derrotas. El próximo partido será en Piedra Buena, el próximo domingo a las cuatro y media. Esto te cuento del filial del B. Muy buena hora. Y que este año el Piedra Buena va muy bien. No tengo ese dato, pero... Sí, 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 se va cuarto, me parece, en la tabla y los últimos cinco partidos ha ganado cuatro. Pero es cierto que ahora mismo el Villarrubia B no está empezando como se debería. Y bueno, pues a ver si poco a poco va carburando y... No se materializan en resultados las buenas sensaciones que teníamos al principio de la temporada. Eso es, a ver si poco a poco va carburando, como te decía, Félix. Y bueno, pues van saliendo resultados más positivos. La nota positiva este año, pues la está poniendo sobre todo el Viñasetar. Las chicas, el Viñasetar Villarrubia, que ganó fuera de casa por dos goles a tres ante el club de fútbol femenino Albacete, con gol de Nuria, con gol de María y con otro gol más de Irene y ya van unos cuantos. Pues sí, tremenda el equipo femenino que nos trae de alegría en alegría. Fíjate lo que son las cosas. ¿Dónde? ¿Quién lo diría? Fuimos su talismán, ¿eh? Fuimos su talismán. Que vinieron aquí desde aquí hacia arriba. Ya venían a hacer una buena temporada, pero si es verdad que las chicas están a tope y están dando esa nota positiva dentro del fútbol local. Pues es una alegría muy grande. No solo en cuanto a los resultados que nos traen, sino es una alegría muy grande que nos sorprendan cada semana. Bueno, a nosotros quizás es a los que menos sorprenden, porque nosotros, mal que bien, alguna vez nos dejamos caer por allí para verlas de entrenar y más o menos mantenemos una relación cercana y sabemos cómo funciona el grupo. Pero para nuestros oyentes seguro que les sorprende ver cómo va funcionando este equipo de las chicas. Y a falta de otros resultados de los que siempre más o menos ocupan todas las líneas de manera injusta que en el fútbol, que son los equipos masculinos, pues mira, aquí haciéndose, dando un golpecito encima de la mesa, esa frase tan manida que tanto nos gusta decir, un golpecito encima de la mesa es el que están dando las chicas. Sí, totalmente. Eso no hay quien lo pueda discutir. Y que siga así, Félix, y que siga así. Que ojalá que este año sea el año de la consagración del equipo, de que ya se han sentado unas bases con grandes jugadoras, con chicas de aquí del pueblo también. Y bueno, pues que sea siempre en dinámica positiva. Las chicas ahora mismo van quintas con 13 puntos, 4 victorias, un empate y tan solo una derrota. Nada que ver con los resultados que tuvimos el año pasado. O sea que es nota positiva el hecho de al menos continuar con ese punto, de vista, ¿no? El próximo partido será en casa frente a Le Guin el sábado a las 5 de la tarde. O sea que tienes una oportunidad feliz para cumplir con tu promesa, narrar los goles, la alineación y darle todo ese ánimo e ímpetu que muestras siempre como speaker. Pues intentaré por todos los medios de estar por ahí y vemos cuáles son nuestras posibilidades para ver si se reúnen todas esas condiciones para que podamos salir funcionando. Por mí ya sabes que encantado, Alberto. Que sí, que sí, que sí. Por mí ya sabes que todo lo que sea dar un poquito de ruido y aportar como sea un poquito, porque lo que nos gusta es el show. Sí, sí, sí. Óscar, lo que nos gusta es hacer el show. Yo me sumo también porque la última vez es cierto que dije que iba a ir y no me escondo y por motivos personales me fue incapacit de ir y esta vez voy a intentar ir por todos los medios. A ver si podemos ir feliz y yo para allá. Queda dicho una nueva vez. Sí, sí, si no ya voy a quedar muy retratado. Y ya las chicas se van a enfadar conmigo y no van a venir. Totalmente. La pescadilla que se muerde la cola. Así que es un poco en cuanto a esos resultados. Y antes de entrar en materia del Forma Villarrubia, hacer también mención a la Algesa, al Fútbol Sala de Villarrubia, que tampoco estamos haciendo mucha mención en los programas. Sí, además que tienen una cita todavía pendiente con nosotros. Lo tenemos ahí pendiente, sí. Se la tenemos ya desde aquí, se la estamos prácticamente exigiendo. Sí, sí, sí. Algunos de los miembros del equipo del Fútbol Sala Villarrubia tiene que venirse por aquí. Me da lo mismo que se llame José Medina, me da lo mismo que se llame Dani Camacho, me da lo mismo que se llame Alberto Feijó. Sí, me habéis escuchado bien. El que sea. He dicho Alberto Feijó. Alberto Feijó, sí, sí, sí. Justo ayer que estuve entrenando con él en Altius, que nos visitaba la semana pasada, me decía, bueno, me tiraba un poco de las orejas y me decía, oye, que no estáis hablando… Tu centro de entrenamiento personal. No estáis hablando de la Algesa casi nada. Así que me dio ese tirón de orejas y, hombre, pues le prometí que teníamos que hablar un poco y vamos a hablar de ellos un poquito más. Y lo vamos a hacer sobre todo cuando vengan también por aquí a hacernos una visita en cuanto cuadremos un poco fechas y horarios y demás y que puedan visitarnos. Pues este fin de semana jugaban en Alcázar, frente al Racing Alcázar. Y el partido, pues bueno, no tuvo un buen resultado tampoco para los chicos de José Medina. El resultado fue de cuatro goles a dos. Los goles los metieron Alberto Rico y uno de los que has comentado antes, como es Dani Camacho. Y bueno, pues otra vez una derrota. Resultados que no están saliendo tampoco este año para el Algesa. Son cuatro derrotas ya y son tan solo dos victorias. Y ahora mismo el Algesa a marcha décimo cuarto con, pues eso, con tan solo seis puntos. Las dos victorias estas que te decía. A ver si el próximo partido, que va a ser también aquí en casa, también animamos a todos los aficionados que les guste el deporte en general, pues puedan animar al Algesa. Y ahora jugarán el sábado, como te digo, a las ocho, en el pabellón municipal, frente al Orche. ¿A quién? Orche. Pues sí, señor. Como si fuese... Venga, vamos a ponerlo en inglés. Vamos a ponerlo en evidencia feliz. ¿De dónde es Orche? Yo no lo sé, yo ya me adelanto, no lo sé. Estoy dudando si es Guadalajara o Cuenca, pero diría que es Guadalajara. Algo de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo te iba a decir que de Cuenca. Pero bueno, San Google... Sí, San Google va a salir de cuentas enseguida. San Google nos salve porque eso va rapidísimo. Y Orche está en... Guadalajara. Guadalajara. El triple ha entrado. Bueno, pues ahí estamos, contra la gente de Guadalajara. Contra los guadalajareños. Jugaremos este fin de semana. Así que una cita más deportiva para que asista a todo el mundo y que, bueno, pues se ponga de manifiesto un poco lo que te estoy contando, Félix. Y bueno, entrando si quieres en lo que es el Formac Villarrubia. ¿Has dicho que vamos a entrar en el Formac Villarrubia? He dicho que vamos a entrar en el Formac Villarrubia. Óscar, dame sintonía, que esto empieza. Pues sí, Félix, el Formac Villarrubia, que, bueno, lo dice todo el mundo, desde esa derrota en Alfira, con la posibilidad que hubiéramos tenido de jugar Copa del Rey, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Entonces, aunque es cierto que luego tuvimos una nueva derrota el Villarrubia, es cierto que los partidos han dejado buenas sensaciones. El hecho de no jugar entre semana, de tener más descanso, de preparar mejor los partidos, pues le está viniendo bien a los chicos de Miguel Aroca. Y este fin de semana, pues no iba a ser una excepción. Jugamos en Tomelloso, en el Paco Gálvez. Es cierto que el partido se nos puso un poco difícil con un gol de los Tomelloseros, a raíz de Morales, un gol que falla Rafa Pedrero con una mala salida. Y, bueno, es el propio Morales el que, con un tiro lejano, pues nos mete ese gol y, bueno, pues difícil. Es decir, aunque hubo un defensa del Villarrubia, no sé si fue Rafa García que intentó sacarlo, pues no pudo ser. Bueno, sí que al fin y al cabo las cosas no son como comienzan, sino como terminan. Como acaban, sí, sí, sí. Y, bueno, pues fíjate, antes de terminar esa primera parte, era Alex Chico quien transformaba un gol, dedicando este gol a Peinado, que lo teníamos también la semana pasada. Y desde aquí también queremos mandarle ánimos, que fue intervenido en Albacete. Exactamente, el jueves. Efectivamente. Y, bueno, pues quiso el equipo brindarle esa victoria. Y, desde luego, Alex Chico con ese primer gol que ponía las tablas en el Paco Gálvez, sacando su camiseta. Pues sí, señor, sacando coraje, sacando coraje, sacando la camiseta de Peinado y sacando coraje para imponerse en ese partido. Que, como el propio Aroca decía al final, es un partido que le deja muy mal sabor de boca a nuestros vecinos, los Tomelloseros. Pero que, oye, que nosotros necesitábamos los tres puntos igual que el comer. Totalmente. Es cierto que Tomelloso está en una dinámica negativa. Todos sabíamos que Tomelloso en su campo es muy difícil sacar los puntos y lo puede decir también el propio Manchego, el líder. Que le costó muchísimo llevarse de allí los tres puntos, incluso con, pues eso. Igual que le pasó al Villarrubia, empezando perdiendo, pero que luego transformó dos goles y pudo llevarse el partido del Manchego en ese momento. En la primera jornada, si no me equivoco. Y, bueno, aunque no fue un buen partido del Villarrubia, es cierto que se tuvieron ocasiones. Y que, finalmente, pues llegó ese valioso gol de Vera, uno más, que en el minuto 92 o 93, ese minuto que tanto gustan los madridistas, pues llegó el gol de Vera para, pues eso, desató la locura entre un buen puñado de aficionados que estaban allí en el campo. Se nos vino la locura, Oscar. Entre todo el banquillo y todos los jugadores. Pues sí. Así que, bueno, ese punto, esos tres puntos, mejor dicho, nos dejan con ese buen sabor de boca de continuar con la dinámica positiva, esa dinámica ascendente. Ahí estamos. Llamarme resultadista, si queréis, pero vamos a olvidarnos de lo que a todos nos gustaría. Es evidente que nos gustaría a todos, pues, ver un fútbol bonito, ver un fútbol que no solo ganáramos, sino que ganáramos jugando muy, muy, muy bien. Pero algunas veces hay que tirar de pragmatismo, Alberto, y ganar como sea. Ganar y ganar y volver a ganar, que decía un tal Luis Aragonés. ¿Quién? Ah. Ah, es que voy a aprovechar ahora que no está Agustín, a ver si me lo vas a pifiar tú. No, 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 no. Dios me salve. Agustín ya te hubiera interrumpido ocho veces. Por lo menos. Bueno, pues, 13 puntos que lleva el Villarrubia colocándose a tan solo dos puntos del playoff en estas nuevas primeras jornadas. ¿Posición número? Número séptima. Séptima. Bueno, 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 bueno. Ya va subiendo poco a poco y se prevé que esta dinámica pues siga siendo positiva, pero el próximo partido será frente al Talavera B, que tampoco está teniendo, pues bueno, un buen arranque. Son tan solo seis puntos con una victoria y tres empates, pero que es un equipo que juega bastante bien, pero que, bueno, es un equipo complicado en el sentido de que es un filial, es un recién ascendido, es un rival que ha cambiado de entrenador porque el primer equipo de Talavera despidió a su entrenador y el que era entrenador del Talavera B, pues tuvo que tomar las riendas y sigue con ellas. Y, bueno, el primer partido del Talavera B con este nuevo entrenador, pues sí que fue victorioso para ellos, con una victoria en Tarancón, pero sí que es cierto que en este fin de semana el Talavera B perdía en casa frente al Quintanar por tan solo un gol a 0-1. O sea que mucho cuidado, que el Quintanar es mucho Quintanar y solamente le metió un gol. Pues fíjate, sé que los chavalillos hacen bien las cosas. Sí, no tiene mal equipo el Talavera B, según me dicen, hay dos o tres jugadores bastante importantes, jugadores que, bueno, están comenzando un poco su trayectoria más profesional, por así decirlo. Pero se lo toman en serio, Óscar, para que veas lo equivocado que estabas tú cuando decías que en Talavera lo único que sabían hacer era botijos. También hacen buen fútbol. Que no, que no, hacen futbolistas. Sí, señor. Fútbol y futbolistas, sí, sí, sí. Entonces, bueno, este fin de semana no habrá liga en tercera división, bueno, ni en primera, ni en segunda, ni en primera red, ni en segunda red, porque hay Copa del Rey que se juega en este fin de semana. Lo has dicho mal. Es Copa de su Majestad del Rey. Sí, como quieras, como quieras. Es broma, broma. Pero es lo mismo. Algunos reporteros lo dicen así y otro Copa del Rey. Salvar al Rey. Pues yo soy de los clásicos que dirían sobre las de Copa del Rey. Está mejor, sí. Pues esa Copa del Rey que pudo haber jugado el Villarrubia este fin de semana frente a todo un Athletic Club de Bilbao, pues no va a tener la oportunidad, va a servir de descanso. Que luego veremos si ese descanso es bueno o es malo, porque en esta dinámica positiva se va a cortar un poco. Quizás es un poco contraproducente. El jueves será el último entrenamiento del Villarrubia, antes de que Aroca le dé unos días libres a los chicos para que vayan a visitar a sus familias. Y bueno, luego se volverán a poner un poco manos a la obra para jugar frente al Talavera AB en casa. Todavía no tenemos horario, pero como casi siempre, pues imaginamos que será el sábado. ¿Qué decirte? De esta jornada, Félix, hay resultados a destacar un poco en tercera división. Venga, sí, cántamelo. Cántalos los. Te los canto. Cántalos los resultados. Pues mira, el Toledo una vez más, pues no volvió a ganar. No ha vuelto a perder, pero ha empatado. Eso sí, frente a un tal Capello, al que desechaba hace poco, pues Capello estuvo jugando, fue titular, jugó todo el partido, si no me equivoco. Pero no sirvió ni a Torrijos para ganar con gol de Capello, ni mucho menos. Ni al Toledo le sirvió con sus jugadores para llevarse los tres puntos de Torrijos. Fue un partido en el que, pues ya te digo, empate a uno y, bueno, el Toledo que no termina de arrancar y suenan las alarmas también por allí. El Tarancón volvió a perder por un gol a cero contra el Villacañas, que, bueno, volvía a la senda de la victoria. Hay que destacar también un partido que es el del Villarroledo frente al Manchego, en el que los de Javi Sánchez no pudieron conseguir la victoria. En lo que se podría decir que podría ser un traspié el hecho de no ganar, porque estamos acostumbrados a verlos de ganar. Porque es una sorpresa. Sí, estamos acostumbrados de verlos a ganar casi siempre. Me duele, me duele. Me duele no poder ver otra vez al señor Javi Sánchez y al señor Guti con esa sonrisa que le acompañaba desde el inicio de la temporada, por el afecto que todavía les guardamos. Pues fíjate, la sonrisa no creo que la tuviera porque encima Javi Sánchez fue expulsado en el partido de Villarrobledo. Y eso ya me extraña aún más. Pues fíjate, además, en el acta, si no me equivoco, lo dicen como que fue una especie de agresión. Cuando en las imágenes de CMM Play no se ve absolutamente nada, porque se ve regularcillo. ¿Quién era el árbitro? Luego te lo miras y me los envías por mail. No lo sé, espero que no sea uno que me cae francamente mal. Porque a ese señor le tengo yo que decir unas cuantas cosas. Pero en este programa somos objetivos. Sí. Y bueno, pues lo que te decía, que fue expulsado. Está el manchego que quiere apelar un poco por esto. Y parece ser que quiere apelar con gráfico audiovisual. Yo te lo digo, no sé quién será el árbitro, pero conociendo bien como conozco a Javi Sánchez, el árbitro no tiene razón. Ya está. Me la he jugado, aquí lo digo. Sí, señor. Además, Javi Sánchez ayer en Castilla-La Mancha Media, en la radio de Castilla-La Mancha, fue entrevistado y estuvo diciendo que para él no era expulsión. Que no iba a entrar en más detalles como tal y en más polémica porque no le merecía la pena. Pero bueno, pues que no fue para tanto ni mucho menos y que no cree que sea para eso. Ya te digo, el manchego va a apelar, veremos cómo le sale, porque si realmente no lo toma por bueno, le pueden caer en el más de un partido. Y encima el próximo partido del manchego es frente al calvosotelo puertoyano, un derbi, rivales históricos. Y el puertoyano que viene de ganar 4-0 al Marchamalo. O sea, que ahí es nada. Y hay que destacar del calvosotelo, que tuvo varios lesionados en ese partido. Sobre todo en la parte ofensiva, pero que tampoco le perjudicó mucho porque 4 goles. Cuidadito con el equipo minero de puertoyano. 4 goles, uno de ellos de Ayub, un ex del Villarrubia. Fíjate. O sea, que ahí tiene chicha también en el calvosotelo, con Juanfri, con Ayub, con el Hoyer Ordóñez. Ahí tiene cosillas. O sea, que veremos, a ver, el Conquense también ganaba por 4 goles a 0, pero fuera de casa, esta vez en casa de la Solana. La Solana que estaba bastante bien en su casa, ¿no? Pues caía estrepitosamente frente a la Conquense. Fíjate, Galán. Fíjate, Galán. Y bueno, destacar, y con esto ya casi voy a terminar feliz, que hay una cosa que no me ha... Destácalo, destácalo. Es que no me ha gustado nada y lo tengo que decir. Dilo. Este fin de semana, con la derrota in extremis del Tomelloso frente al Villarrubia, el Tomelloso en sus redes sociales, sacó un par de vídeos con una música un poco... Pues bueno, la música del golpe, ¿te suena? Sí. Pues con esa música, poniendo en duda... Alejando un poquito de robo, ¿no? Amaño, digamoslo así. Sí, 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 poniendo en duda un poco las decisiones arbitrales. Y bueno, he visto todo tipo de críticas, no de aficionados del Villarrubia, sino a aficionados del Tomelloso, diciendo, pues bueno, que no ven normal que un equipo como el Tomelloso, que no está siendo de lo mejor, por así decirlo, de esta categoría, con tan solo tres puntos, con una victoria que son los únicos puntos que tiene a día de hoy y con hasta 23 goles en contra, pues no creían que fuera necesario ese tipo de vídeos, pues porque al fin y al cabo no merecían y probablemente tampoco tendrían razón. Entonces yo creo que es una cosa destacada, porque es una cosa que dentro del fútbol no me gusta que las propias redes sociales las utilicen los clubes para este tipo de aspectos. Y que si en teoría estamos enseñando a los niños pequeños de cinco años a perder, a participar, y que lo importante muchas veces no es ganar, sino el hecho de participar, no tiene mucho sentido que un club como el Tomelloso, que tiene cierta repercusión en redes sociales, muestre esos vídeos, dejando en duda o... o a la interpretación de la gente. Oscar, siempre tú me conoces bien y sabes que siempre soy en este tipo de cuestiones, soy un poco drástico, dime tajante, dime lo que tú quieras, pero siempre voy a defender, independientemente de cuál sea el equipo al que hay que ponerse en favor o a favor o en contra, voy siempre a defender que cuando tú vas ganando por 2 a 0 o 3 a 0, no tienes por qué echar mano de ninguna decisión arbitral, ni tienes que echar mano de ninguna de las otras cositas. Lo hago con mi equipo en primera instancia y lo hago con quien toque, así que señores amigos del Tomelloso, si hubierais ido ganando por 3 a 0, no tendríais que preocuparos de si el árbitro pita una cosa o pita otra. Yo entiendo ese malestar, no es malestar como tal, sino... Perder duele, perder duele. Perder duele y sobre todo perder duele en el minuto 93, que te voy a contar yo, Félix. Claro, claro que sí. Que te voy a contar yo, que esos goles siempre hacen daño. Pero no creo que sea lo mejor que en redes sociales hacer ese tipo de comentarios y encima ridiculizando una decisión arbitral. El árbitro se puede equivocar y más en una tercera decisión en la que no iba. El lenguaje castellano a lo largo de la historia nos ha ofrecido muchísimas cosas buenas y muchísimos refranes para poder significar cualquier momento del día a día y de nuestra vida y hay uno muy bueno que dice que hasta el rabo todo es toro. Por lo tanto, hasta que el árbitro no pita el final, hay partido. Vamos a jugarlo. Totalmente. Pues eso, Félix, poco más te puedo decir en cuanto a tercera división. Bueno, pues Alberto, tú me terminabas con los resultados de esta división y me parece que Óscar me tiene apuntados los resultados más importantes. Damos así el pasito. Sí. Los resultados más importantes que hemos tenido en primera división y que por otra cuestión, pues hay algunos que son un tanto significativos. O atípicos. Yo lo primero decir que esta jornada, jornada 13, ha estado marcada por las expulsiones. He contado hasta siete expulsiones. Es que si hay un derbi como el Betis-Sevilla… Ocho expulsiones en todos los partidos. Es que eso acrecenta la estadística. Es increíble. ¿Cántanos los resultados, Óscar? Para el Atlético. Algo pasa en el Atlético. Sí. No te voy a decir yo nada del Atlético en Madrid. Es que ya no me sucede. Es riguor, esa falta para mí es… Lo que quiera pitar el árbitro está bien pitado. Sí, sí. Totalmente. Yo tampoco voy a decir que sea una expulsión clara porque tampoco me lo parece. Es cierto que, bueno, si pita falta tiene que pitar roja. Así es, porque es el último jugador. Hay que aplicar el reglamento. El Real Madrid cayó 2-3 contra el Rayo Vallecano, que es también sorprendente. Sí, eso es noticia, ¿eh? Perdona, sería 3-2 fue en el campo del Rayo. 3-2, perdón. 3-2 contra el Rayo. La primera derrota del Real Madrid. Así es, la primera. Que no solo es la primera derrota, sino que lo quita, le baja un escaloncito en la tabla de la clasificación. En un muy buen partido del Rayo y un Madrid un poco de Mundial. Digámoslo así, dejámoslo en el aire un poquito. Están ya pensando en el Mundial, ¿no? Los jugadores de Madrid. Sí, algo así. Yo más que en lo que estuvieran pensando los jugadores del Real Madrid te voy a decir que el Rayo Vallecano supo jugar su baza. Y no te lo voy a decir como excusa. Me parece totalmente… ¿Lícito? Sí. Utilizar tus armas. Utilizar que tienes un campo pequeñito, que el césped, como se podía ver en muchas zonas, el césped estaba muy largo. Por lo tanto, no favorecía a un fútbol rápido. Le favorecía a un fútbol mucho más trabado, donde el Rayo sacaba ventaja. Feliz, no serás tú amigo de la chavineta, porque eso es típico comentario de Xavi. Te estoy diciendo que no es crítica, que me parece totalmente lícito. Pero esto lo llevo yo defendiendo y observando desde que se jugaban los partidos en las gaunas y cuando esa gente jugaba contra los equipos del sur y los equipos del sur estaban poco acostumbrados a jugar en terrenos que estuvieran muy mojados, incluso los utilleros de cada equipo, de equipos como el de Ogroñez, como el Sporting de Gijón, como el Oviedo, salían con mangueras regando el campo para que el campo estuviera empapado. Pues son sus bazas. Ellos sí que están acostumbrados a ese tipo de fútbol. Es una cosa que se debería prever. El Real Madrid no estuvo a la altura y el resultado lo marca. Sí, además el Rayo Vallecano, pues yo destacaría que está también en una fase ascendente. Bueno, sobre todo en casa sabemos cómo es el Rayo. No vamos a descubrir a las Américas. Exactamente. Si decimos que el Rayo Vallecano cuando se pone a jugar al fútbol, el Rayo Vallecano juega muy bien al fútbol. Pues sí, es que en los últimos cinco partidos, dos empates y tres victorias. Tres victorias consecutivas que hacen que esté por delante incluso de un Villarreal que ha bajado mucho desde que no está Emery en el banquillo. Y que, fíjate, en esta temporada, una locura, un dato de locura, hoy que no está PR7, y es que ha ganado 11 de los últimos 15 puntos posibles ante Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia. ¿Cómo vamos a echar hoy la falta a PR7? Bueno, pues el Real Madrid, que pierde el liderato en la casa del Rayo Vallecano. ¿Y algún dato, algún resultado más? Os digo un poquito. El partido del último baile de las Danes entre el Barcelona y el Almería, el último partido de nuestro amigo Gerard Piqué, lo ganó muy cómodamente el Barça por 2-0. La verdad que el Almería no ofreció nada en ningún sector del campo, ni en el banquillo, por decirlo de alguna manera. No hizo nada. Bueno, pues como homenaje al señor Piqué, me parece justa esa victoria y, en cierto modo, me alegra. Fíjate que yo no he sido nunca demasiado fan del señor Piqué, pero me parece que lo que ha ganado no se le puede discutir. Es una leyenda, al fin y al cabo, del fútbol español y del fútbol club Barcelona. Exactamente. Tampoco voy a hacer yo sangre. El otro día escuché una serie, una parrafada que dijeron sobre Piqué y sacando a relucir un montón de trapos sucios. Y yo creo que un jugador que ha conseguido lo que ha conseguido Piqué no merece ese tipo de comentarios. Así que simplemente nos vamos a quedar como que es uno de los jugadores, uno de los defensas centrales más importantes de la historia del fútbol español. Y que para su despedida del Barcelona, pues estaría bien que ganase como ganaron. Sí, así es. Y dos daditos más. Entonces, hubo un partido que a mí me gustó mucho personalmente, que fue entre la Real Sociedad y el Valencia, con una expulsión también en el minuto 17. Esta de manera clara, por una entrada muy temeraria. Y un muy buen trabajo de la Real a raíz de la expulsión. Hubo muchas contras por parte de ellos, pero en defensa estuvieron perfectos. ¿Cómo terminó el partido? 1-1. Marcó ahí Samuel Lino, el cedido por el Atlético de Madrid, que está haciendo muy buena temporada en el Valencia. Fíjate. En un gol ahí que armó la pierna muy rápido y la metió pegada al palo. El día menos pensado, Óscar, vemos a Gattuso saliendo infartado en una camilla. A este hombre le va a dar algo. Sí, sí, sí. Pues ya te digo, hizo muy buena defensa la Real porque el Valencia es que se vino arriba después de la expulsión, pero lo supo contener. Y para terminar, decir que el Villarreal, desde que se ha ido Emery, no juega ofensivamente a nada. Tiene mucha posesión, pero cuando llega de cara a portería parece que se le nubla la vista y es que no hace nada. No hace nada. 2-0 contra el Mallorca perdió. Son terroríficos los datos de posesión que está teniendo el Villarreal de Quique Setién con los resultados que está teniendo. O sea, es que es terrorífico. La verdad. Y le llegaron a cantar, Quique vete ya. Bastante pinta un perro con un cantazo, si es que no puede ser. Bueno, pues, Oscar, ¿algún resultado que hayas visto por ahí llamativo? Nada más, no. Hombre, hay que comentar el Betis Sevilla. Bueno, el Betis Sevilla sí, sí, sí. El Betis Sevilla terminó con empate. Empate a uno. Empate a uno. Que yo creo que lo importante no es eso, fueron todas las tarjetas que se sacaron, que fue una batalla campal. Total. Es que no se jugaba absolutamente nada, cada minuto era una falta y el árbitro, porque al final supo medir un poco las tarjetas, pero es que se sacaron una barbaridad de tarjetas. Tres rojas. De lo poco que se puede salvar del partido, fíjate, quién me lo iba a decir, creo que fue la actuación de Goudel. Ah, creía que iba a decir la actuación arbitral. Me sorprendió muchísimo cómo Goudel se cargó el Sevilla a la espalda e intentó tirar un poquitín del carro. Fue el único que se desmarcó un poquito de esa brusquedad que iba teniendo el fútbol. Yo creo que tiene que, perdón que te corte Alberto, tiene que practicar mucho el tiro a puerta, porque ya lleva varios partidos tirando desde muy lejos y sí es cierto que algunas se le van 10, 8 metros fuera de la portería, pero otras se quedan muy cerca y en otras ocasiones mete golazos como metió esta jornada y la pasada. Claro, podemos hablar con Sampaoli para que le concerte unas reuniones con el pajarito, con Fede Valverde. Sí, porque es alucinante el golpeo que hizo y por dónde entró el balón, es que era imposible pararlo. Estamos acostumbrados a los golazos de Nemanja Goudel, desde luego. Es que a nivel deportivo quizá le falte algo de calidad, pero en cuanto al disparo a puerta, pues siempre tiene mucha potencia, aunque hay veces que se le vaya desviado. Sí que lo intentó varias veces y bueno. Y hablabas, hablabais de las decisiones arbitrales, hablabais de las sanciones de los árbitros, Oscar. Pues te hago el recuento. Por cierto, 10 amarillas y 3 tarjetas rojas. Casi nada. Por cuarta vez en la historia se producen 3 expulsiones en un Betis-Sevilla o en un Sevilla-Betis. Sí. Sí, cuarta vez en la historia que se producen 3 expulsiones. Vamos a hacer uso, Oscar, vamos a hacer uso de San Google, búscame algo que hace poco... Vamos, que este domingo me llamó muchísimo la atención. Te lo digo yo, el partido entre Argentina, que sí. El partido de Boca contra Independiente fue... Me parece que fue de Boca contra Independiente. Dime un poquito, ahora búscamelo y me dices cuántas tarjetas hubo en ese partido. No sé cuántas tarjetas se necesitan para suspender un partido, no sé. Tarjetas amarillas todas las que quieras. En cuanto a rojas... No, 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 eh. Ah, bueno, rojas sí. Claro, claro. Es en cuanto a rojas, en cuanto a que un equipo se dé por suspendido el partido, por así decirlo. Pues ahora te digo, porque... No sé si es a partir de... con menos de 7 jugadores creo que no puede jugar o con 8. Me pareció totalmente, totalmente sorprendente. Vamos, si a algún niño le queréis enseñar a cómo se juega el fútbol... No le pongáis el partido. Le podéis enseñar ese partido y decirle que así no. Siempre se ha visto que el Gran Derby es un partido de alta tensión. También lo decía Pellegrini en la previa, ¿no? De que nunca se tierra el hacha de guerra en un Gran Derby como este. Y sí que es cierto que la tensión siempre se va a palpar en el ambiente. Se juega en el estadio que se juega porque siempre hay muchísimo ambiente, siempre hay mucha tensión. Y eso hace que hasta los propios jugadores pierdan los papeles y lleguen tarde a ciertas situaciones como creo que fue lo que pasó en este partido. Además tú has estado en Sevilla y sabes lo que es... Y he vivido un Gran Derby en el Pijuan. Y sabes lo que es en primera persona estar ahí y escuchar los comentarios de unos y otros. Allí el fútbol se vive de una forma totalmente diferente. Muy extraordinaria. Sí. Es cierto que de las tres expulsiones hay dos que creo que son claras en cuanto a llegar tarde, fruto probablemente de la tensión. Que son la expulsión del Sevilla de Montiel, que llega bastante, bastante tarde. Y creo que de manera bastante, ¿cómo decirlo? Claro. Agresiva incluso. Rocambolesca. Sí, sí, sí. Demasiado. Se sobrepasa lo brusco. Es como muy, no sé. Muy agresiva, muy agresiva. La de Borja Iglesias, que no estamos acostumbrados a haberle expulsado. Fíjate. Y más por su posición, por supuesto. Pero bueno, llega tarde. Creo que enseguida se da cuenta de que le hace daño. Intenta levantar el pie. Y bueno, pues aunque no lo haga con intención, pues termina siendo roja porque lo dice el reglamento. Se da cuenta de que lo van a expulsar. Y luego, pues la expulsión de Nabil Fekir, sí que tengo dudas con si realmente es una roja clara. O sea, fíjate que lo revisó en el VAR y demás y finalmente el colegiado pues termina expulsando a Fekir. Pero para mí no es tan clara, desde luego. Y bueno, hay que destacar de ese partido que bueno, en un derbi en el que se dan tantísimos puntos y tantas posiciones entre los dos equipos. Y sobre todo, viendo al Betis arriba y al Sevilla tan abajo, pues bueno, destacar que Monchi saliera al campo a celebrar un empate de esa manera frente a su afición. Que lo único que creo que hizo fue provocar y saltar más las chispas. De hecho, pues bueno, hemos tenido de todo en ese derbi. Hay cosas que no te creas que las entiendo demasiado bien. No te voy a decir que las compartas. No soy amigo de Monchi, desde luego, y se me nota también que soy bastante simpatizante del Betis. Bueno, Óscar, ¿me dices algo sobre Boca? Pues sí, 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 te lo digo. Hubo siete rojas, cinco para Boca y dos para el Racing Club. Y amarillas diez. No se leíbré ni el apuntador. El típico partido de domingo a las cinco de la tarde. Pues ya os digo, me llamó muchísimo la atención. Y sí es cierto que vamos a reconocer el fútbol argentino como un fútbol que tiene todos los puntos posibles en cuanto a intensidad. Pero de jugar un partido con intensidad a eso, hay un paso. Perdón, me corrijo. Es que me han aparecido las rojas en el campo. Han sido más. Han sido seis para Boca y tres para el Racing Club. Porque muchas de ellas han sido también fuera de la cancha. Y esas no aparecen. Pero vamos, es que fue vergonzoso el partido. Totalmente. Una vergüenza para todos. Y dar un partido así es que es prácticamente imposible. Para todo aficionado de Argentina. No solo de Boca o de Independiente. Sino para todo aficionado al fútbol argentino. Es una vergüenza. Bueno, pues no le vamos a dar más publicidad. Sí. Porque no la merece. Y vamos a meternos en uno de los platos fuertes que nos traía. Que teníamos hace bien poco. Alberto, no lo digo. No lo voy a hacer por mal meter. Pero simplemente te voy a ir narrando que los octavos de final de la Champions League. Sí. No está el Atlético de Madrid ni el Barça. Ya lo sé. Ya tenemos emparejamientos. Y los emparejamientos me vienen con uno de los platos fuertes, según han dicho varios puntos de información. Una bola caliente. Dicen que es el mejor partido. Yo discrepo enormemente por simple resultado. Que es el PSG. Se va a enfrentar al Bayern de Múnich. No digo que no sea un partidazo, pero no es el mejor de los partidos. Para mí no es tampoco el mejor partido. Luego también vamos a tener un Inter de Milán contra el Oporto. Un Borussia Dortmund-Chelsea. Eintracht de Frankfurt se medirá al Nápoles. Que puede ser un buen partido. Esta temporada está on fire. El Milán se va a enfrentar al Tottenham. El Brujas al Benfica. El Liespi al Manchester City. Y el que es el mejor partido de los octavos de final es el Liverpool-Real Madrid. ¿Qué vais a decir vosotros, madridistas? Es que es así. Para mí lo es, eh. Yo no voy a decir que sea uno mejor que otro. Simplemente no me parece que sea un mal partido el PSG de Bayern, eh. O sea, reeditar la final de Champions de 2020. Realmente son dos equipazos. No hay más que ver la plantilla de uno y otro equipo. Y creo que va a ser un auténtico partidazo. No creo que sea ni mejor ni peor que el Liverpool-Real Madrid. Pero, pero hombre. Sí. Yo simplemente... No es tan claro que sea mejor partido el Liverpool-Real Madrid que... Yo simplemente te digo que si eso es reeditar la final de la Copa de Europa del 2020. O la del Liverpool-Real Madrid, reeditar la de la pasada campaña. Es que parece que para unas cosas no os gusta tirar mucho de calendario. Y sin embargo para otras sí que estáis dispuestos a echar la vista demasiado atrás. Aquí es para todo, eh. No, hombre. Que no, no te lo tomes así, Feli. Simplemente pues bueno que al final el Liverpool-Real Madrid es buen partido, por supuesto. Pero tampoco es mal partido el PSG-Bayern. El caso es que el Liverpool contra el Real Madrid es el mejor partido de estos octavos de final porque el Real Madrid es el actual campeón y el Liverpool es el actual subcampeón. ¿Sí? Hechos. Sí, sí, sí. Totalmente verídicos y ciertos. En cuanto a la competición del Europa League para los bohemios, para los románticos, la UEFA, pues va a haber partidos que van a enfrentar, por ejemplo, al Barcelona contra el Manchester United. Qué bien. Al Sevilla contra el PSV. Al Sporting de Portugal. Es el Sporting de Lisboa de toda la vida contra el Mitillán. Mitilán. ¿Cómo se dice, Oscar? Mitilán. Como lo digas yo creo que está bien dicho, ¿eh? Tú que has estado por allí. El Shakhtar se va a enfrentar al Renés. El Ajax de Ámsterdam se va a enfrentar al Unión de Berlín. El Bayern Leverkusen al Mónaco. El Salzburgo a la Roma de Mourinho. Y la Juventus de Turín al Nantes. Bueno, pues aquí el plato fuerte va a ser, por lo menos, no te voy a decir que el mejor partido, pero el que más picante va a tener va a ser el Barcelona contra el Manchester United por el simple hecho de que vamos a ver al Barcelona enfrentándose otra vez al señor Cristiano Ronaldo. Al bicho. Eso sí le deja jugar a su entrenador. Sí. Si por lo menos lo convoca. Si por lo menos lo convoca. Porque no está la cosa demasiado clara. No está mala la cosa para que saque los pies mucho del tiesto. Bueno, pues preparándose el terreno como bien dirías tú, Alberto. Ya ha salido el señor Xavi y ha dicho que siguen teniendo muy mala suerte. Sí, me va a decir algo por el estilo del señor Xavi. Le ha tocado el peor. La verdad que en esta ronda de pase a la siguiente fase, en la que no están otros equipos españoles que han jugado la fase de grupos de la Europa League, vemos muchos clásicos del fútbol europeo. Pues bueno, el Shakhtar es un clásico. El Sevilla se está convirtiendo ya en un, no un clásico, pero en un, bueno, un equipo que ha estado bastante por Champions y sobre todo por la Europa League. O sea que el clásico de la Europa League siempre va a ser el Sevilla Fútbol Club. La Juve, que es rarísimo verla ahí. El Mónaco, el Bayern Leverkusen, el Ajax, la Roma. O sea que es que, ojito, ¿eh? Ojito a esta fase que va a dejar a muchos equipos interesantes fuera. Sí. Pues vamos, ya veremos a ver qué sucede. Señores, ¿tenemos alguna cosita más que de hablar del fútbol? ¿O me vais a permitir el lujo de dar el pasito hacia Europa? Te dejo, te dejo. Bueno, pues ponme sintonía para que la gente se vaya preparando, para que la gente se vaya metiendo en la situación, para que sepa de qué le vamos a comentar. A ver, a ver, para la gente que esté un poco despistada, ¿a qué suena esto? ¿Suena Stephen? ¡Qué bestia! Bueno, pues la narrativa de lo que es la mejor liga de baloncesto del planeta hoy la comenzamos de una manera un tanto especial, Oscar. Bien, es cierto que lo haré como de costumbre, muy cerquita de las estrellas, pero no lo es menos que lo haré con un tono mucho más feliz, Alberto. Y es que esta última jornada de la NBA nos ha ofrecido algo histórico. Se han jugado, pues, 15 partidos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Efectivamente, campeón. Esta madrugada han jugado los 30 equipos que componen esta liga. Voy a centrarme en unos cuantos, porque ya sabes que siempre estamos reñidos un poquitín con el tiempo, porque luego nos echan la bulla. Así que voy a centrarme en lo que yo he creído que es más fundamental, en lo que yo he creído que todos merecéis conocer. Tengo que decir que si alguien puede decir que está feliz de manera inconmensurable, sin duda, sin duda, Oscar, es la afición de Los Ángeles Clippers. Porque en el último partido que disputaron frente a los Cavaliers de Cleveland, les ofreció un escenario al que no creáis que están demasiado acostumbrados. Lo digo porque cuando el electrónico marcaba que solo quedaban 5 minutos para el final, los Clippers perdían por 111 a 98. Y en el transcurso de ese periplo de tiempo, consiguieron remontar para establecer el 117 a 120 como resultado final y de infarto. Que fue ese final que gracias a un parcial histórico de 17 a 1 y con la figura de Paul George como protagonista de esta hazaña, tras provocar un 2 más 1 que desató la locura en el LA Arena Company, company, George terminó la noche con 26 puntos en su casillero personal y viendo como los compañeros que representan un rol secundario en su equipo, dieron un paso al frente tras comprobarse una noche más que Kawhi Leonard sigue sin aparecer. Esto no solo valió para sumar una victoria a la franquicia de los Clippers, sino que también para que el propio George fuera elegido como el mejor jugador de la semana, de todo el oeste. Y en el este, el mejor jugador fue Kevin Durán. Aunque imagino que con sensaciones totalmente contrapuestas Oscar, porque los momentos claves, que es donde nunca suele fallar, esta vez lo hizo. Y lo hizo errando un tiro libre después de llevar una racha de 64 lanzamientos acertando. El escenario era que faltando 5 segundos para el final, los Nets perdían por 1 frente a Dallas Mavericks. Y con tono triste esta vez, pero tenemos que hablar de Kevin, que acabó muy enfadado y además tuvo que ver como un tal Luka Doncic se valía de este duelo para no solo anotar 36 puntitos, sino también para entrar en la historia como el segundo jugador, perdón, que en los primeros 9 partidos de la temporada consigue anotar 30 o más puntos, solamente superado por un tal Chamberlain. Y superando al mítico número 23 de las aerolíneas Jordan, la locura fue extrema, ya que el crack esloveno pasó literalmente por encima de Ben Simmons, haciéndole un 8 cada vez que lo encaraba, por la izquierda, por la derecha, amagos, fintas, penetraciones, medias o largas distancias, desesperó a Simmons y mucho más a Durán como principal estrella de los chicos de Brooklyn, que es, porque Kevin así lo es, tras la desaparición de Irving, pero la decepción saltó incluso a la grada y es que la afición llegó a pedir su traspaso, y cuidado, porque tómalo si quieres como una primicia, os quitar, pero te tengo que decir que según Sin Diffney en la ESPN, podría hacerse realidad esta salida de Simmons de los Nets, con destino a los Mavericks, en un potencial traspaso a cambio de Bertans y Tim Hardaway Jr., y todo ello cobra una fuerza especial al ver como el propio Durán ha manifestado su decepción con el jugador, que es por lo que me extrañaría que sucediera, pero bueno, pues por eso, y por la situación que tienen los Nets, con este inicio de curso tan dubitativo, inmerso en ese maremagnum de frustraciones, que Irving ofrece día sí, día también, pues, ¿quién te dice que no? Bueno, hablábamos de frustración, y frustrados acabaron los hits de Miami, en el partido que los enfrentaba contra los Trailblazers, después de que Max Strass, consiguiera un triple, cuando sonaba la bocina del fin de posesión, y empataba el partido, pero amigo, hasta el rabo todo es toro, Alberto, te lo decía hace un ratito, y es que es cierto, porque quedaban tres segundos en el reloj, y eso fue el tiempo suficiente, para que los chicos de Portland, cruzaran la cancha con un pase largo, que acabó en las manos de Seidon Sharp, para anotar un triple, en una contraofensiva, y lograr la victoria por 110 a 107, como jugaron todos, hay actuaciones que sobresalen, con todo el resto observando, ese es el caso del señor Stephen, Oscar, nadie nos lo puede negar, aunque sus 47 puntos, 8 rebotes, y 8 asistencias, cuidado, no son una buena valoración, para el conjunto, del porqué de los Warriors, siguen sin pasarlo bien, y es que no están a su nivel, ante los Kings, rondaron el sexto perdido consecutivo, Curry, tiró de orgullo, con cinco canastas seguidas, en el momento decisivo, y no regaló ningún balón, fue especial, decidió que íbamos a ganar, eso era lo que decía Steve Kerr, al terminar el partido, con victoria, para los de la Bahía de San Francisco, bueno pues como veis, el este se aprieta en la tabla, porque el equipo que había tiranizado la NBA, desde la defensa, se cayó en una plaza, que no parecía, Atlanta, pues, Traijón, se quedó en el banquillo, con la rotundidad, queda un 98 a 107, y un de John Temurra, y con una línea estadística, de 25 más 11 más 8 más 3, los Bucks, salieron apretando, 26 a 16, cuando llevaban solo nueve minutos, pero en la segunda parte, se cayeron, Murray alimentó a Capella, y el rookie, Griffin, metió un triplazo, de John Temurra, puso otro, 80 a 89, en el minuto 36, y esa racha, sería culminada, con otro triple de Holiday, y la potencia, bajo el aro, de Clint Capella, eso, es innegable, más tranquila, bastante más tranquila, fue la noche, para los Sixers, o los Celtics, los de la ciudad, del amor fraterno, tumbaron, al líder del oeste, los Sands, con un merecidísimo, o sea, con un, con merecimiento, salieron mejor, y tras, un arreón, de los de Arizona, en el último cuarto, apretaron, de forma definitiva, en beat, con 33 puntos, pareció, olvidar sus problemas, en el pie, y Niang, con 7 triples, le secundó, los Celtics, por su parte, parecen más candidatos, e interesantes, contando, con un Tatum, que marcará, su techo, 39 puntos, ante los Grizzlies, en un duelo, de candidatos, en el que, Santi Aldama, anotó, 8 puntitos, en 18 minutos, otra actuación, con Vincente, no, os invito a que veáis, uno de los pases, que dio por la espalda, que son de esos, que marcan, que marcan cada jornada, Aldama, está, está un buen nivel, yo no sigo mucho, Aldama, es que Aldama, el, con el hecho, yo siempre digo, que con el hecho, de no haber salido, de ningún equipo, específico, de la liga ACB, de la liga Endesa, no tiene ese punt, parece que a la gente, a la gente que sigue el baloncesto, en España, no le suena demasiado, es un chico, que salió, que salió para las escuelas, de, para las escuelas, de Norteamérica, siendo muy jovencito, y ha saltado, ha saltado desde ahí, por eso no nos suena de verlo, en ninguna, en ninguna casa, como podría ser, la del Real Madrid, la del Barcelona, o incluso, yo que sé, la del Juventud, o la del Estudiantes, bueno, pero me la apunto, me la apunto en mi lista, para seguirle un poquito, y comentar en los siguientes programas, está haciendo un inicio de campaña, bastante, bastante bueno, se está ganando, se está ganando los, los honores, para, para ser un jugador, un jugador importante, así que, por mi parte, por mi parte, nada más, Oscar, me parece que, podemos dar el pasito, hacia, hacia la sección de tenis, un poquito de, de tanto tiempo, llevas esperando, y que además, me has dicho, que viene con sorpresa, sí, 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 venga, venga, pues la pongo un poquito, la pongo, llega tú con el, esto es un acorde, venga, que voy, 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 bueno, pues os cuento un poquito, voy a hablar del WTA Finals, que para quien no lo sepa, se reúnen, las mejores tenistas, del año, WTA, ahí, ahí estamos, y este año, se reunieron, Karolin García, Corey Gauf, Jessica Pegula, Javeur, Sabalenka, Sakari, Siatek, y Daría Casasquina, casi nada, las tenistas que se reunieron, bueno, y, os voy a decir un poquito, los resultados, de los primeros partidos, y luego os pongo un poquito, en contexto de lo que pasó, cuéntanos, cuéntanos, me tienes en ascuas, en los primeros partidos, se enfrentó, Karolin García, a Corey Gauf, que nadie la daba, por favorita, y ganó, 2 a 0, a una Corey Gauf, que este año, tenía mucha gente, puesta la mira en ella, pero que ha decepcionado, a ella misma, Karolin García, de las García, de toda la vida, de aquí, de Porzuna, de al lado, y, y ganó el partido, a Corey Gauf, ya te digo, ha decepcionado a mucha gente, y a ella misma, en el siguiente partido, jugarían Pegula y Yabeur, que ganaría Yabeur 2 a 1, luego Sabalenka y Sakari, que perdió Sabalenka, 2 a 0, contra Sakari, contra La Roca, Siatek, Karolin García, que esta vez no pudo ganar García, Siatek, le ganó 2 a 0, Casasquina, contra Corey Gauf, que volvía a perder Gauf otra vez, 2 a 0, no ganó ni un set, en el siguiente, Sakari y Yabeur, que ganó 2 a 0, y luego Karolin García, Casasquina, que ganó Karolin 2 a 1, y Siatek, Corey Gauf, que volvía a perder 2 a 0, Corey Gauf. Increíble, bueno, os pongo en contexto, a las semifinales, llegaron Karolin García, y Sakari, y por el otro lado, Siatek y Sabalenka, en teoría, todo el mundo pensaba, que iba a ganar Siatek, no con facilidad, pero sí que lo iba a ganar, de una manera más o menos cómoda, el WTF, y no fue así, perdonad que os diga, Karolin García, ganó 2 a 0, por un 6 a 3, 6 a 2, a Sakari, y al día siguiente, chin chin, daría la sorpresa, Harina Sabalenka, ganando por 2 a 1, el primer set, se lo llevaría, 6 a 2, Sabalenka, el siguiente, otro 6 a 2, Siatek, y en el tercero y último, le metería un 6 a 1, Sabalenka, bueno, y con todo esto, llegarían a la final, Harina Sabalenka, y Karolin García, que Karolin García, ha hecho un año, que ahora os lo diré, de locos, o sea, nadie pensaba que iba a hacer ese año, pero bueno, pensaban que podía jugar algunos partidos, de manera competitiva, porque llevaba un tiempo, que no conectaba su brazo con la bola, y le ganó, por 2 a 0, a toda una Harina Sabalenka, 7 a 6, el primer, el primer set, y 6 a 4, el último, y ahora os voy a decir un poquito, lo que pasó en la final, bueno, el titular, en muchos medios, es que Karolin García, devuelve a Francia, el título de Master WTA, 17 años después, como os he dicho, se impuso 7 a 6, y 6 a 4, y es la segunda tenista gala, que gana el torneo de maestras, tras Amelín Mauresmo, en 2005, yo personalmente, a esta chica, me sonaba, pero no he visto, ni un partido suyo, o sea, no lo he visto en mi vida, jugar a esta mujer, ni Alberto tampoco, así es, no lo he visto, bueno, Amelín Mauresmo, en 2005, como os he dicho, ganó, y os voy a decir un poquito, las declaraciones que tuvo Karolin García, tras el partido, dijo, estoy realmente, ¿qué fue lo que dijo? dijo, estoy realmente orgullosa, del trabajo que hicimos, durante todo el año, hombre, fue un gran partido, una de las cosas más importantes, fue mantener la calma, que por si, alguien no lo ha visto, jugar es algo parecido, como a Rublev, que no es un jugador, que está muy loco, como Kirgios, pero es un jugador, que se le va la olla, que cuando, se viene 3-0, en el primer set, o 4-0 abajo, siempre se le iba, y ya tiraba el set, y tiraba el partido, y se iba completamente, mentalmente, el partido, pues bueno, parece que con la ayuda, de los psicólogos, que tiene ahora, y de su entrenador, pues han conseguido, dar un cambio, a ese, chip mental, que tenía ella, y lo ha encajado muy bien, dijo, mantener la calma, y aprovechar cada oportunidad, estoy muy feliz, de ganar mi título, más grande, porque nunca había ganado, algo tan, tanto como esto, Sabalenka y García, afrontaban un reto mayúsculo, y es que, por primera vez, pisaban en el encuentro definitivo, de las WTA Finals, dos tenistas, que jamás, jamás, habían disputado, una final de Gran Slam, ambas sabían, lo que es llegar, a semifinales, pero nunca, nunca, pelear por uno, de los títulos, más relevantes, de todo el año, jamás, bueno, fue un auténtico espectáculo, al servicio, por parte, de, diría, del top 5, de tenistas, que mejor sirven, en el circuito WTA, Sabalenka y García, se vieron en el partido, un total, de 15 ace, con 11 de ellos, confirmados, para quien, sino, para Carolina García, que se marcó, un partido espectacular, el partido dio continuidad, perdón, a dos rachas, una positiva, para García, que había ganado, hasta entonces, todas sus finales, disputadas, y sumó, sumó una más, por contra de Sabalenka, que sigue sin imponerse, en un encuentro, para definir, a la campeona, Carolina García, por si alguien no lo sabe, ha ganado, cuatro títulos, este año, este es el cuarto título suyo, dijeron, Sabalenka, gracias por ser una luchadora tan buena, y poner tanta intensidad en cada punto, traes mucha energía a la pista, y es un placer verte, mucha gente, ha disfrutado viéndote jugar, es muy bueno, tener tu energía, en el circuito, que dice mucho también, del compañerismo, que hay en el WTA, y quizá no tanto, en el ATP, Fair Play, la francesa, cierra su temporada, en 2022, levantando su cuarto torneo, como os he dicho, tras haberlo hecho, en Bad Hamburg, Polonia, y Cincinnati, además del dobles, de Roland Garros, en mayo, junto a Cristina Meladenovich, ha ganado, todas sus finales, que ha jugado este año, y desde hace seis años, ocho de nueve, que se dice pronto, Yo una vez estuve en Cincinnati, Sí, pero estaría, viendo las motos, ¿no? No, poniendo un pollete, Pues ahí está, nuestra amiga Carolina García, que parece que ha vuelto, y ha vuelto, para quedarse, Bueno, pues, os quita el papelón, el que nos has traído, y, y oye, pues, mira, una nueva noticia, de, estarán contentos, los halos, los franceses, nuestros vecinos, los franceses, así que, mi más sincera enhorabuena, para ellos, que de vez en cuando, también hay que darle, alguna alegría, hay que dejarle, que ganen algo, hombre, que tampoco va a ser, todo para, y que desde aquí digo, que el año que viene, espero ver mínimo, a Garbine Muguruza, o a Paula Vadosa, alguna de las dos, tienen que estar, porque las demás, bueno, no creo que llegue, Sara Sorribes, ni ninguna de esas, pero Paula Vadosa, debería estar, estaría, estaría bien, estaría bien, antes de movernos, a lo que ha sido, el final del, del mundial, de motociclismo, Alberto, me puedes decir, que, en extremo directo, hemos tenido, la expulsión de, pues, hemos tenido, la expulsión, de Robert Lewandowski, el partido, entre Osasuna, y Barça, está teniendo, un poco de todo, y, y bueno, estaba viendo, un poco, analizando, las jugadas, y demás historias, pero, el Barça, una, sería la segunda derrota, está con un jugador menos, y, un gol, bueno, pues, en el que han protestado, los jugadores del Barça, una posible falta, en ataque, de, de otro jugador, de los Osasuna, una posible, pantalla, parecido, y bueno, el gol que marcaba David García, en el minuto 6, y actualmente, 1-0, los Osasuna, se pone tercero, flipante, flipante, una de las mejores temporadas, de los Osasuna, hasta la, vamos, de los que yo he visto, desde luego, y, y estaba, estaba haciendo, muy buena temporada, y, la expulsión a Robert Lewandowski, por doble amarilla, doble amarilla, y la segunda amarilla, si no hubiera tenido amarilla, podía haber sido, por tres rojas, porque le mete el codo, casi en la yugular, increíble, también es cierto, que no salta mucho el defensa, y que, bueno, que el codo queda a la altura de la boca, pero se lo mete bien metido, el codo en la boca, una defensa férrea, ha sacado, le ha sacado todo, de los nervios, al polaco, es que los de los Osasuna, juegan también al fútbol, pero en los Osasuna, muy bien en ataque, muy bien defensivamente, o sea, es que tiene de todo este equipo, de, de Yago Barrasate, que, bueno, es espectacular, son jugones, a mí siempre me ha gustado Osasuna, la afición, el campo, sí, hombre, en los Osasuna de toda la vida, sí, hombre, no te acuerdas cuando jugaba allí, Figo y compañía, bueno, Oscar, qué te parece, si me busca por ahí, alguna autopista, que me lleve directamente, hacia el infierno, ¿te suena? Y suena bien. Bueno, pues, como este tiempo de atrasos decía, este fin de semana, he estado viendo, lo que ha sido la final, del, del mundial de motociclismo, del mundial de moto, de moto GP, en sus tres categorías, he podido estar, en el, en el circuito, Ricardo Tormo, de Cheste, en el gran premio, de la comunidad valenciana, y desde allí, os hacía, unas grabaciones, en pleno, y riguroso, a pie de pista, eh, dos filitas, estaba, desde la, desde la carretera, desde la, desde el asfalto, hasta mi, hasta mi asiento, vamos a ver, Oscar, no te voy a prometer, que el, que la calidad del sonido, sea una cosa, fuera del sonido, porque el ruido, de las motos, es atronador, también te digo, que solo, narré, un poquitín, lo que fue la carrera, de moto GP, lo voy modificando, yo un poquito aquí, tanto moto 3, como moto 2, eh, no, no lo, no lo pude, no lo pude hacer, porque, no es que no lo pudiera hacer, sino que, que tenías que disfrutar, también, hombre, se nos iba a hacer, demasiado, demasiado largo, así, vamos a intentar, ponerle, sonido, a esta narrativa, que os estoy comentando, vamos a ver, cómo suena, bueno, pues muy buenas tardes, amigos y amigas, en directo, para Eñe Radio, desde el circuito, Ricardo Torgo, gran premio de Valencia, donde se está disputando, el campeonato mundial, todo apunta, a que Peko Vagnaya, va a ser campeón, pero si antes el diablo, no hace cualquier cosita, para intentar evitarlo, todo conforme vaya surgiendo, se lo vamos contando, desde aquí, desde nuestro puesto oficial, como os decía, circuito, Ricardo Torgo, bueno, pues como decía, todo surge, todo sigue, mejor dicho, según lo previsto, pocas novedades, salvo decir, que, Martí Neitor, acaba de marcar, vuelta rápida, y el señor, Paul Espargaró, se ha ido al suelo, creo que ahora, 22 minutos, en carrera, sigue, bueno, pues ahora mismo, se acaba, de ir al suelo, Mart Márquez, que rodaba, cuando quedan, 18 vueltas, rodaba en cuarta posición, luchando, peleando, por conseguir, los puestos, de, podio, Mart Márquez, recién pasada, la curva, de Ángel Nieto, se va al suelo, se va al suelo, se va al suelo, se va al suelo, confinando la cabeza, con Reims, con su primer clasificado, Miller, y Martín, segundo y tercero, respectivamente, y Fabio Cuartararo, el Diablo, en cuarta posición, aprovechando, todas sus opciones, para, intentar, llevarse, el Mundial, bueno, pues tenemos que confirmar, una nueva caída, Joan Zarco, se sale, de la pista, se va al suelo, además, nos vale para confirmar, también, las dos caídas, anteriores, de Mart Márquez, que hemos podido narrar, aquí, justo, frente a nuestro, frente a mi puesto, y la de su hermano, los dos hermanos, los Marte, fuera de la carrera, y ahora, el turno, de las caídas, le ha tocado, a Joan Zarco, el de KTM, fuera, bueno, pues se confirma, una nueva caída, el señor, Miller, se sale de pista, Miller va al suelo, por lo tanto, deja su tercera, posición, para, Miller, por lo tanto, las tres primeras posiciones, constan, de, una Shizuki, una Bukati, una Yamaha, bueno, pues entramos, en las últimas, tres vueltas, y todo está, como os comentaba, hace unos segundos, el señor, Binder, rueda, tercero, y parece que, con intención, de intentar, asaltar la segunda plaza, que por el momento, está, guardando, el señor, Martin, y Gaitor, como puede, por el resto, Guantararo, rueda, cuarto, y Peko, Magnaya, sigue, conservando sus opciones, casi, total, seguridad, hacia el, hacia el título, rodando, noveno, la última vuelta, y todo parece, igual, con la única, de verano, como os decía, Binder, se coloca segundo, ha conseguido, sobrepasar, a Martin, y en primera posición, sigue rodando, el señor, Ritz, Binder, parece, desatado, parece que se ha, regalado, parece que está, contra el sistema, y está atacando, la primera posición, incluso, para llegar, a coger, ese, y ser, el, el campeón, de este, de este gran premio de Valencia, de este circuito, Ricardo Tormo, y, a punto de llevar, todos los, en la línea derecha, Alex Rink, campeón, tenemos nuevo, campeón, del circuito de Valencia, con Alex Rink, en lo alto del podio, y se confirman, juegos, artificiales, todas las tracas, todo el circuito de Valencia, puesto en pie, tocando las palmas, y, alentando, al nuevo campeón del mundo, ese señor, que corre, en el equipo de Vicati, y que, se llama, Peco Bagnaia, título mundial, para el italiano. Estos son los dos puntos, estos son los dos puntos, en la línea derecha, su gran sugerencia. Bueno, pues, Oscar, pese a que, hemos visto, mil y una hazañas, de Valentino Rossi, me parece, que es la primera vez, que un italiano, gana el mundial, de MotoGP, con una escudería italiana, Ducati, se, Ducati, se, se hace, se hace campeona, se hace marca campeona, escudería campeona, con el señor, Francesco, Bagnaia, bueno, pues, así terminaba, el mundial, en una carrera, la del gran premio, de Valencia, que como veis, tuvo muchísimas caídas, porque todos los pilotos, iban a, iban a full, iban a intentar, hacer su, la guerra, por su parte, y quizás, los que, menos aportaron, a esa batalla, fueron los que yo, en un principio, creía que iban a poner algo más, que es el propio campeón, Bagnaia, si es verdad, que no le interesaba, arriesgar demasiado, porque con terminar, con terminar la carrera, puntuándole, era suficiente, y el señor, Cuartararo, el diablo, terminó, en cuarta posición, y no hizo tampoco, un papel demasiado, vistoso, como para intentar, hacerse con el podio, que era lo que necesitaba, y, intentar de alguna forma, pues, que Bagnaia, no puntuara, era la única opción, que tenía, bueno, el mundial, terminó, terminó con Bagnaia, de campeón, y, con un ambiente, como, siempre me gusta, me gusta decir, el de la, el de la comunidad, el del gran premio, de la comunidad valenciana, el de Cheste, pues, un ambiente, que todo el mundo, independientemente, de que le gusten, más o menos, en las motos, tendría que vivir, debería ir, ¿no? alguna vez, en la vida, es, totalmente, espectacular, oye, oye, y qué decir, de la narración, que ha hecho Félix, a pie de pista, es que, ni un corresponsal, especializado, en MotoGP, o Fórmula 1, te lo narra también, se nota, que estaba disfrutando, aquí era vivo, Félix, estaba disfrutando, el tema, el tema, es que, contando un poquitín, lo que es la experiencia personal, te tengo que decir, que es, que es complicado, complicado, le decías lo que venía, hombre, que te vayas, que te vayas, que estoy grabando, es complicado, hacerlo allí, a pie de pista, porque el ruido, de las motos, es totalmente, ensordecedor, por otro lado, te está hablando, el que es, el comentarista, el speaker, por así decirlo, oficial del circuito, y te va sacando, te va sacando un poquito, de lo que es el, el contexto, de lo que tú tienes preparado, para, para decir, o de lo que tú estás, simplemente viendo, también, también te digo, que, que la espectacularidad, no solo fue por las caídas, sino por el ritmo, que todos los pilotos, mantuvieron, durante toda la carrera, durante toda la carrera, y fueron marcando, vueltas rápidas, a lo largo de, de cada, de cada una, se cayó ahí, alguno cerquita de ti, o no? Justo, no había visto, en los años que llevo, asistiendo a Cheste, no había visto nunca, una caída tan cerca, como la que, como la que vi, vi en moto 2, dos caídas, justo frente a, a donde yo estaba, sentado, y en, y en moto GP, vi la caída de Mark Márquez, fue, impresiona, totalmente, totalmente, es que en la tele, yo gente que ha ido, me ha dicho que en la tele, es diferente, porque, con las low can, o con otras cámaras, bueno, se ve de diferente manera, pero ahí en vivo, tiene que ser un espectáculo, como sabe la moto. Al principio, cuando ves la moto deslizarse, parece que se ha caído, parece que es como, como el, como un juego de la play, pero luego, cuando clava la primera rueda, y la moto empieza a dar, a dar volteretas, pues es cuando, te vas dando, más o menos cuenta, de, de lo que, de lo que tenemos, de lo que tenemos al juego, una caída, a 150, a 200 kilómetros por hora, Mark Márquez, se cabreaba muchísimo, le empezaba a pegar, golpes al, al suelo, porque Mark Márquez, eh, lo, allí lo bautizaron, como, como el renacido, porque, acabó, las vueltas de, los entrenamientos, los acabó, marcando, el segundo mejor tiempo, de la, de la carrera, salía como, como segundo, y estaba, ahí, aunque no tenía, opciones al título, pero estaba ahí, totalmente convencido, de intentar, hacer, hacer algo grande, en ese, gran premio de Valencia, que además, siempre, la primera vez, que yo fui a, a verlo, se proclamó, campeón, campeón allí, fue, era el octavo mundial, que, que ganaba, el señor Mark Márquez, o sea, que tú recomiendas a la gente, que por lo menos, una vez en su vida, vaya a Chester, vaya a Chester, a ver, yo no he ido nunca, sí, pero si tú me lo dices, yo es que voy con los ojos cerrados, el año que viene, te vienes, claro que sí, pero el año que viene, si voy, nos llevamos crema, porque si, es que no se puede ver, pero si alguien viera a Félix ahora mismo, diría, o que viene de Vendimiar, o de la playa, sí, sí, podemos echar una foto, y subirlo a todas las redes sociales, como portada del programa, y tengo que agradecer a la señora, no solamente, no solamente la cara, sino también las manos, sí, 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 todo, todo, tengo que agradecer a la señora, que estaba sentada al lado mío, que me dijo, se me quedó mirando, y me dijo, se me está esclavando la conciencia, nada más que de verte la nariz, y me dio, me dio cremita, protector 50, y mira, y a pesar de eso, y a pesar de eso, tengo quemaduras de primer grado, bueno, pero ha merecido la pena, no me arrepiento, por mi parte, nada más, señores, creo que, creo que hemos tocado, casi todos los palos, intentando subir, por, por poner una puntilla, os digo los resultados de hoy, el Elche-Girona, en la jornada 14, ha ganado el Girona, 2-1, el Bilbao, Real Valladolid, ha ganado el Bilbao, 3-0, y el Osasuna-Barça, va ganando al descanso, el Osasuna, 1-0, con expulsión de Robert Lewandowski, del Barça. Y en ese Bilbao-Valladolid, con doblete de Guruceta, un Guruceta, que está muy, muy, muy enchufado. Pues así marchan los resultados, más, más inmediatos, en el más riguroso directo, y entre unas cosas y otras, Alberto, creo que nos tenemos, que despedir, creo que hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Antes de despedirnos, bueno, hacer mención también a lo que nos comentaba Agustín, que no quiere dejar pasar su sección, aunque no haya estado presente, diciéndonos, pues bueno, los elegidos para esta jornada, esta última jornada, aunque dice que para él, el mejor jugador ha sido Álvaro García, del Rayo Vallecano, él ha elegido a otros cuatro, ha elegido al Chimi Ávila, que por cierto, ha tenido el 2-0 para el Osasuna, frente al Barça. Un poco contradictorio por su parte. Sí, Sergi Darder, que hizo un auténtico partidazo, frente al Atlético de Madrid, que de hecho fue el autor del gol, Nemanja Gudel, que ya hemos dicho también sobre él antes, y Santi Comesaña, del Rayo Vallecano, que también frente al Real Madrid, hizo un gran partido, y que he de reconocer que me extraña que Agustín, bueno, pues, hable sobre jugadores que han jugado frente al Real Madrid. Sí, sí, sí. Hay que destacarlo. Eso es... Dice cosas buenas de él. Pero es que todo tiene su misterio, eso es porque él no está aquí, y entonces, como sabía que lo íbamos a decir a algunos, no le cuesta tanto de su boca decir un jugador que ha jugado en contra del Madrid. Todo tiene su misterio, y el porqué. Él no puede negar tampoco que cierto sentimiento, en lo más recóndito de su corazón, tiene cierto sentimiento bucanero. Sí, sí, siempre lo ha dicho, siempre lo ha dicho. No le ha dolido tanto la derrota del Madrid. Es seguidor del Rayo Vallecano, claro que sí. Y ojo que el Barça, después de recuperar el liderato este fin de semana, lo va a... Sí, parece que lo va a perder al día siguiente. Es que están de Mundial, muchos jugadores de muchos grandes clubes están de Mundial. El otro día me dijeron una imagen que yo no me creí y luego la vi, y es que en Madrid estuvo mucho tiempo del partido con los cordones desatados, que nunca va a Madrid así, y estuvo con los cordones desatados, y no le pasa absolutamente nada en el pie. Simplemente de jadez, de que el partido, pues, era contra el Rayo, era un rival a priori fácil, y bueno, a lo mejor se pensaban que lo iban a ganar de una manera sencilla, y iba con los cordones desatados. Bueno, pues, sí es cierto que este Mundial que vamos a vivir, que está a punto de comenzar, pues, oye, nos va a llevar a vivir un escenario un tanto inusual. Y que al final, por desgracia, no nos ha permitido añerradia asistir allí a vivir el Mundial en situ, pero bueno, lo narraremos desde aquí. Veremos a ver si en última instancia Silvio mueve sus hilos y nos puede llevar por allí. Bueno, pues, simplemente me quiero despedir como siempre, haciendo alusión, Óscar, si me lo permite, voy a tardar nada, voy a tardar cero coma. Y es que tengo que hacer alusión a lo que es el calendario para esta semana de los partidos de la NBA. Tengo que recordar que hoy martes a las tres de la madrugada, o sea, la madrugada de hoy martes al miércoles tenemos partido de... juegan los Memphis Grizzlies contra los Boston Celtics que desde este día saltamos, tenemos un espacio de descanso y saltamos al jueves día 10 a las dos de la madrugada donde los Minnesota Timberwolves se van a enfrentar a los Phoenix Suns. El viernes día 11 a la una tenemos un Washington Wizard Dallas Mavericks. el sábado día 12 a la una de la madrugada tenemos un Boston Celtics contra Denver Nuggets y el domingo el domingo Alberto la misa la misa del domingo no es a las nueve ni a las nueve y media el domingo tenemos misa de seis tenemos misa de seis y es un New York Knicks contra Oklahoma City Thunder que se dice pronto así que yo creo que se puede decir perfectamente que este fin de semana se sale porque jugando a las seis nos da tiempo y no hay resaca ni nada y tú un tío sano como tú de sobra claro que sí yo simplemente me tengo que cuidar mi naricita que parece un pimiento morrón y las manos que parece que has venido de vendimiar porque tienes la marca justo en las manos también bueno pues empezamos con la ronda de despedida Alberto perfecto pues si empiezo yo yo mismo pues yo yo mismo de Irene parece que iba a decir pero no yo yo mismo tú tú solo yo yo solo tú solo con tu parábola pues nada feliz deseando ya incluso que empiece el mundial aunque sea típico y aunque sea en Qatar pero sí que tengo ganas de ver un mundial diferente aunque sea en esta situación y de hecho me hace especial ilusión vivir un partido del mundial en el día de mi cumpleaños y más si es un España-Alemania o sea que ojito voy a disfrutar ese partido amigo me vas a decir que en España-Alemania lo vamos a vivir comiéndonos un trocito va a estar disfrutón no sé invita Alberto no sé qué vamos a hacer sí porque tú no invites ha dicho Alberto que va a hacer un sorteo entre todos los oyentes de algún regalo de una caja misteriosa pero bueno lo dejamos ahí una caja de vino tiramos ahí al lado de la compañía de progreso sí y bueno pues simple y llanamente hablar también sobre todo de la despedida de bueno pues que me apetece mucho que este fin de semana aunque no juegue el primer equipo del Villarrubia la afición vea a otros equipos como es el Viña Setar como es a a la Algeza Villarrubia y bueno pues toda la suerte del mundo a las distintas categorías del fútbol y fútbol sala en Villarrubia de los ojos que oye pues me gustaría que la afición también se acercara por esos sitios claro que sí Oscar tu turno bueno pues yo poquito que decir una semana más muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan que nos critican y algunas constructivas y otras destructivas pero bueno todo suma y todo aporta nos gustan todas sí y nada que a ver si el juvenil toma esa derrota como para para subir como un trampolín y que que no se hundan que que saquen conclusiones y que aprendan de los errores y bueno la autonómica y la Algeza igual y den de lo mismo que a ver si pueden poco a poco sumar y el format Villarrubia y las chicas que sigan como están que están imparables y las chicas mucho ánimo sobre todo que que están a full están a 100 y a ver si a ver si podemos ir Félix y yo por allí con ese tema de los comentarios que decías pues oye hemos tenido multitud de comentarios positivos del programa de la semana pasada con la visita de Peinado y con la visita de Francisco de Altius dos cracks dos cracks que hicieron que mucha gente nos escuchara la semana pasada y que pues bueno le estamos muy agradecidos a ambos a toda la gente que nos escuchó y que mandamos mucha fuerza a Peinado desde aquí que se recupere claro que sí que ya fue su operación y afortunadamente han dicho que todo bien y que todo guay claro que sí Peinado vas a volver más fuerte que nunca que por si no lo sabes mañana queda un día menos para que vuelva sí así es eso es bueno pues por mi parte solo tengo que agradecer a vosotros que habéis formado el equipo que hoy tengo que esta tarde que esta noche el trío arbitral menudo trío y que y agradecer a la gente que ha estado ahí al pie del cañón que como siempre me gusta decir sois dos que nos dais la vida nosotros pues simplemente hemos intentado de que las faltas que hemos tenido de la gente tan importante en nuestro programa pues haberla suplido con la suficiente con la suficiente yo que sé con la suficiente entereza para que el programa haya seguido siendo la más o menos igual de apetecible que cuando ellos están es evidente que siempre cuando estamos todos es mucho mejor porque es de la unión de los que hacemos nuestra fuerza la unión hace la fuerza lo dice la frase claro que sí por el resto pues nada más que muchísimas gracias por estar ahí una semana más y que sean buenos canallas que te deje porque tú no hares nada amiga deja solo a ese payaso si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan esta noche va a la tusa la tusa îl se va a se va a e tener es que Gracias por ver el video.